Agradezco mucho a Lizue, a Hugo y a Ángel que han organizado este encuentro y me da mucho gusto estar con todos ustedes en la mesa y en la audiencia y más allá en las personas que nos ven. Muchas de las cuestiones que pensaba decir al ser el último que habla, pues ya están dichas y no las voy a repetir, pero sí quiero decir algunas que quizá contribuyan, espero yo al señor diputado y al señor subsecretario, podrían contribuir, ojalá, están dichas desde la mejor de las intenciones y de la convicción política. La primera es que la iniciativa que surge en materia de educación de la Cuarta Transformación no es equivalente al proyecto educativo de una transformación que se propone de la magnitud de lo que se ha dicho. Es decir, una de las primeras cuestiones que yo creo que hay que decir, creo que lo mencionaba también Imanol, es que la propuesta del 12 de diciembre es una propuesta que no enuncia lo que debe ser la mirada de un Estado que propone transformar al país. Extrañé una educación liberadora, una liberación como derecho, si estaba la del bienestar está desapareciendo, equidad muy diluida, inclusión, formación, honradez, es decir, un panorama que la educación siempre tiene de horizonte ético. Segundo, me parece que hay que tener mucho cuidado, en 2013, en buena medida, la reforma se fincó en la acusación al magisterio de ser el responsable de todos los males educativos. Hay que tener mucho cuidado con que la revalorización sea decir que es sólo del magisterio la solución de todos los problemas educativos, porque es la otra cara de la misma simplificación. ¿Qué quiero decir con ello? Se pierde la oportunidad de entender que la formación que vale la pena ocurre en el vínculo entre los profesores, los estudiantes, la comunidad, los directivos de infraestructura, los planes y programas. Ahora sí que en esta universidad se puede decir que la unidad de análisis y observación del asunto educativo ya debe de dejar de ser unicausal, ya sea para la acusación o para la solución de todo en un actor que es condición necesaria, sin duda, para que mejoremos, pero de ninguna manera suficiente cuando ha habido una irresponsabilidad impresionante en la dotación de los recursos para la educación. México le ha dado durante muchas décadas la peor educación al que más lo necesita y México ha construido planes y programas de estudio orientados a resolver exámenes internacionales o nacionales y no para que la educación sea un enriquecimiento formativo. Bueno, tercero, me parece que estamos ante el fracaso de la política, tanto en 2013 cuando el pacto multiplica por tres la magnitud del artículo tercero, como ahora cuando quizá lo estén multiplicando por tres puntos y medio con respecto a lo anterior, es porque lo que no queda en la Constitución, uno, no se cumple y dos, todo lo que se dice en la Constitución por el hecho de estar ahí va a suceder. Por eso hemos hinchado al artículo tercero de muchos aspectos que deberían de ser parte no sólo de leyes secundarias, sino también de reglamentos, sino también de organigramas y por Dios, en la última que tengo hay hasta tira de materias en la Constitución. Hay que denunciar esto como una aberración. Y parte del hecho, a mi juicio, de que en vez de que el Estado mexicano haya, por ejemplo, revisado su artículo 123, como proviene del pacto corporativo, ha tratado de resolverlo en el artículo tercero, en vez de enfrentarlo en el apartado B o en el apartado B. Es muchísimo más fácil eludir ese problema. Y por cierto, si nos referimos al 62, nos dijo muy claramente, Hugo, que es donde se pacta que van a ser mita y mita las propuestas. Lo que hace el 2013 es romper el mita y mita y darle el 100% a la autoridad a través de exámenes que no tuvieron nunca validez ni confiabilidad. Es decir, no sólo desampara al magisterio en términos laborales, sino que también hace unilateral la decisión a través de mecanismos que, con base en el mérito convertido como fetiche, dejaron por fuera todo el proceso formativo. Y por cierto, el 62 también nos habla de que pocos términos son tan falsos para entender la realidad educativa hasta el momento, que el que Carlos Ornelas llama colonización. No, no fue colonización, fue un acuerdo que está establecido en la ley. No era una blanca paloma la CEP a la que el sindicato la corrompió. Era un acuerdo para el control del magisterio. Me parece entonces que los principios, valores y las reglas generales que debe contener el artículo tercero, a eso no se reduce el artículo, porque fracasada la política en términos de la profunda desconfianza, hay que meterlo ahí donde se necesitan dos tercios, porque en las leyes secundarias con mayoría basta. Eso es el fracaso de la política. No es cierto que haya solamente participación democrática, porque el bloque y la fracción de Morena están negociando. Es que también habría lo que los mexicanos requerimos de un legislativo, la capacidad de generar leyes secundarias que estuvieran en concordancia con los enunciados básicos de lo que dice la Constitución. Bueno, tengo la impresión también que cuando se dice que la admisión, promoción y reconocimiento del personal, ¿cómo que ejerza la función docente? Del personal, del magisterio, no ejerce una función, es un señor, una señora que sabe. Dice que se realizará a través de procesos de selección a los que concurran aspirantes en igualdad de condiciones. Bueno, ahí yo sugeriría que en la ley secundaria, no en la Constitución, se solicitara que todo egresado de una licenciatura, que no sean las normales o en las escuelas de preparación de maestros, tuviera que presentar el certificado de un par de años en una normal, aprendiendo a lo que significa generar ambientes de aprendizaje. Esa sería igualdad de circunstancias. La igualdad de circunstancias no es cuánto sacas en el examen, que leyendo la guía lo puede resolver. El manejo de grupo, es decir, hay muchos destacados que han llegado a su salón y a los diez minutos han salido huyendo. Hay profesores que me han dicho, profe, tenemos un dilema ético. Esta muchacha que resultó destacada no puede con el grupo. Le ayudamos y le ayudan. Los profesores que saben le ayudan, porque está de por medio el interés superior del niño, no en la Constitución, en la práctica de las escuelas. Y entonces, que los egresados de cualquier licenciatura deban tener capacitación pedagógica, de veras sería igualdad de condiciones. Hablando con Irán, nos decía, nosotros no queremos el control de las plazas. Reconocemos que ese proceso, y a mí me gusta mucho la idea de proceso, no de examen o de concurso, porque congelen el tiempo, ¿cuál es el proceso pautado de incorporación? Ese sí vale la pena y ese puede sustituir al 62 sin problema. Lo que creo que no se vale es decir que esto fue la corrupción del sindicato cuando todas, en su caso, las plazas vendidas o heredadas fueron controladas por el mercado que la autoridad hizo de esa práctica. El Estado mexicano fue el que pudo respaldar cada plaza con recursos económicos públicos y siempre se ha eludido. En ese mismo sentido, yo creo que sí hay que revisar el noveno. El noveno, y a mí me parece que son cuatro páginas, en las cuales a mí me parece que el telar del 2013 se usó para hacer la propuesta y se dijo INE, no INE acá, ese servicio por estado docente, bueno, aquí esto. ¿Por qué no haber propuesto otro telar y no nada más el cambio de hilos? Creo que nos quedaron a deber.